Los peronistas estamos acá, contentos, a nuestra manera, festejando como festejamos nosotros, con ladrillos, con caños, con obras, con federalismo, ya ejecutando, va ejecutando, lanzando 1.200 millones de pesos en obras del plan más cerca de los 3.776 que habíamos de alguna manera acordado o hecha la devolución a fin de diciembre. Por ahí hablan de que el gobierno está enfrentado y que las internas, está todo un medio de gabinete trabajando acá en este plan que es el que impulsa a la Presidenta. De la misma manera que ayer se lo vio al peronismo y a sus partidos de frente unidos, eso es lo que los preocupa, solidarios. Mañana hay que acompañar masivamente a la Presidenta en el discurso que va a hacer en el Congreso, que no es un discurso cualquiera, es un discurso donde va a hablar cómo va a conseguir y cómo administrar los recursos con que vamos a hacer esto, muchachos. De eso se trata. Es decir, ir a apoyar a aquella persona que está conduciendo un gobierno, una administración, pues se trata de administrar y va a explicar cómo lo va a hacer para que nosotros podamos llevar adelante no solamente los 3.776 millones del plan más cerca, sino también para poder ejecutar los 7.900 millones de obras que están en ejecución, para poder remitir los 582 millones del Fondo Federal Solidario, que es un fondo que viene del recurso Sojero, que lo creó nuestra Presidenta, en lo peor de la crisis Sojera, la respuesta a la traición de la 125 de la Presidenta fue como siempre nosotros, fuimos por más, creamos el Fondo Federal Sojero que mayoritariamente, por lo menos en algunas provincias, va a los municipios o por lo menos repartido con mayor equidad. Y como digo habitualmente en estas reuniones, la gente, en la agenda de la gente, en el corazón de la gente está el convencimiento que nuestra Presidenta es la única garantía para poder seguir profundizando este proceso de transformación. Quiero decirles también que ustedes tienen una enorme responsabilidad institucional, que este recurso que se entrega en sus manos, nosotros necesitamos que explote en obras, que explote en realidades para que nuestra realidad electoral en este año 2013 sea contundente. Y bueno, agradecerles a todos que hayan venido y que mañana acompañemos a la Presidenta, que es nuestra garante, que es la garantía de la transformación para todos los argentinos y que va a ser un discurso muy importante porque creo que cada uno de nosotros, a partir de lo que ella diga, vamos a saber con absoluta claridad qué es lo que debemos hacer cada día para que este país se siga transformando y nos trae. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!